De noche y de día la zapatería está de gran fiesta pues oigo tocar si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón las zapatillas están... Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere contar su alegría a mi tierra mexicana De noche y de día la zapatería está de gran fiesta pues oigo tocar si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien pobre zapatero no te vayas a enojar toma un saxofón y ponte a resoplar ¡Ey! 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 Pobre zapatero ya no puede trabajar Porque a sus zapatos les dio por bailar Los botines viejos que ya no pueden andar Bailan de brinquito para no dejar Si son las botas aunque ya están rotas No se quieren acostar De puro gusto parecen pelotas Por el modo de bailar Pobre zapatero no te vayas a enojar Toma un saxofón y ponte a resoplar Calaca, tílica y flaca Parca, hija de la matraca Canta calaca La vida es una canción No es suda como ninguna La calaca es testaruda Baila calaca La vida es una ilusión La calaca, la calaca, la catrina La calaca, la canija De su mal dormir Canta, baila, brinca Entóname un son Pelona, canija Esta es tu canción No me mires feo calaca No me trates con desprecio Recuerda que cada año Yo te compro pan De muerto Y calaca Canta, baila